El grupo político del Partido Comunista Consecuente con su compromiso histórico De ser parte de la lucha de la clase obriera De la clase trabajadora venezolana Ha considerado necesario Hacer público su rechazo Su condena A la manera, a la forma En que ha sido tratado Por diversos poderes del Estado Estamos hablando nada más del gobierno Por diversos poderes del Estado Que no ha sido tratada La huelga legal De las trabajadoras y los trabajadores Hay tres acciones De manera específica Que el grupo político del Partido Comunista Condena y rechaza Uno Que la inspectoría del trabajo Correspondiente en el Estado de Carabobo Cuando ya Va más de 100 días de vuelta Legal No haya tomado las medidas Para convocar E instalar La Comisión de Negociaciones La Comisión Donde se sienten patronos Trabajadores Trabajadoras Y el Estado A buscar la solución A las demandas Contractuales convencionales Que han planteado Las que los trabajadores Al servicio De la yetera Pero así como ha actuado La inspectoría del trabajo También tenemos que señalar Que un juez De la República Voy a leer su nombre El juez E indicoronado Colmenares Del tribunal Cuarto de primera instancia De juicio Del trabajo De la circunscripción Judicial Del Estado Carabobo Ha adoptado Una medida Que desde nuestra opinión Viola la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Viola la ley orgánica Del trabajo Para trabajadores Y trabajadoras Viola los convenios Internacionales Que protegen El derecho Al ejercicio De la huelga Por parte De los trabajadores Al judicializar La lucha De la clase Obrera Y responder A una acción Patronal Que Demandando El ejercicio A un supuesto Derecho al trabajo Que plantea La patronal De algunos Sectores A ella Aliado Logró De este ciudadano Juez Ordenar O intentar Quebrar La lucha De los trabajadores Y las trabajadoras De la venezuela Desconocer En consecuencia El derecho A la huelga Una acción Que debe ser rechazada Por todo el movimiento Obrero venezolano Y que el partido Comunista Rechaza y condena Por el grave precedente En que se constituye Pero además De la inspectoría Además De este funcionario Tribunalismo También nos encontramos Entonces Que ante la reacción De las trabajadoras Y los trabajadores De protesta Esta conducta Patronal De un juez De la república A esta conducta De dejar hacer De una inspectoría Al trabajo Antes De omisión Me lo apuntan Por aquí Reaccionan Se movilizan Como lo han hecho siempre Los trabajadores De la trabajadora Ante la ausencia De respuesta Hacen una acción En la autopista Real del centro Y en esta oportunidad La guardia nacional Bolivariana No actúa Como en otras Que llega Dialoga Conoce el tema Bueno Sino que llegó Con la furia De una fuerza Represiva Del Estado A golpear A reprimir A apresar A detener A trabajadores Y trabajadoras Al servicio De la Cayetera Carabobo Y en ese Contexto De esa acción Además de golpear A escenas De trabajadores Y trabajadoras Detienen A los cuadros Del movimiento Obrero Al frente De esa lucha Julio Colanco Roberto Yepes Egar Jiménez Marcela Maspero Y José Guillén El Partido Comunista Condena Esa acción Y expresa Su total E irrestricta Solidaridad Con los trabajadores Y las trabajadoras De la Cayetera Carabobo Y en función De eso entonces El Partido Comunista También Invita A los trabajadores Y trabajadoras En conflicto En lucha Y a quienes Estén dispuestos A expresarle Su solidaridad A acompañarla La movilización Que este próximo Miércoles 12 12 Del año 12 Día 12 Del mes 12 Del año 12 Realizará La Unión Nacional De Trabajadores Y Trabajadoras La UNED La corriente Clasista De Trabajadores Y Trabajadoras Club y Llega Distintos sectores De movimientos De consejos De trabajadoras Y Trabajadoras Y del control Obrero Y delegados De prevención En solidaridad Con la lucha Y con los conflictos Que están desarrollando Distintos grupos De trabajadoras Y trabajadoras En su derecho Movilización Que partirá Del Parque Del Parque de Carabobo Hasta el Ministerio Del Trabajo En la Plaza Caracas Este próximo Miércoles 12 A las 9 de la mañana Está convocado Mejor Con el desarrollo De la mañana ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.